Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Por qué tu perro defeca mucho y cómo tratarlo? Posibles causas y tratamiento. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los perros son lo que la mayoría de las personas buscan tener como mascotas, pero al tener una mascota debemos tener cuidado con algunas enfermedades que se pueden presentar en el proceso de crianza. Si ves que tu perro está defecando muchas veces en el día y no sabes si es algo normal, tendrás que informarte. Y es por eso que te hemos preparado este video para darte respuestas sencillas a algunas preguntas que posiblemente tienes. ¿Cuál es la cantidad de veces que debe defecar un perro normalmente? Todo va a depender de la cantidad de comida que consuma y la edad que tenga. En el caso de los cachorros, es normal que defequen entre una a cinco veces en un solo día. En cambio, cuando están en la edad adulta, pueden hacerlo de una a tres veces en el día. Pero siempre va a depender de la cantidad de comida que haya ingerido. Ahora, ¿qué puede indicar que tu perro defeque muchas veces al día? Hay varias razones por las cuales el perro defeca varias veces. Entre estas están... Número 1. Una dieta alta en fibra. La cantidad de fibra en la comida que consume el perro puede ser la razón por la que tu mascota defeca varias veces al día. Número 2. Ejercicio constante. Cuando nuestra amada mascota hace ejercicios de manera constante, va a defecar varias veces. Porque el cuerpo está en movimiento y es inducido a requerir más energía. Y el proceso de digestión puede ser más rápido. Número 3. Mucho consumo de agua. El agua ayuda a la digestión de los perros y esto acelera el flujo intestinal. Número 4. La edad. Por último, la edad en nuestra mascota puede ser la razón por la que está defecando más veces. Entonces, ¿qué enfermedades pueden estar relacionadas con el incremento de heces en tu can? Pueden haber algunas enfermedades como parásitos intestinales. Hay una gran cantidad de parásitos que le causan diarrea al can. Algunos son difíciles de eliminar. Pero si sospechas que el perro está presentando diarrea por parasitosis, entonces llévalo al veterinario. Él te indicará cuál es el parásito y cómo eliminarlo. Colitis de cualquier tipo. Existen varias clases de colitis y todas ellas hacen que el can presente diarrea. Esta enfermedad no solo presenta este síntoma, sino también puede hacer que las heces tengan moco y estén perdiendo peso debido a una deshidratación. Síndrome del intestino irritable. Esta condición hace que el perro tenga vómitos y mucosas en las heces. Para tratar la enfermedad, debes llevar al can a tu médico veterinario para que él pueda mejorar. Pancreatitis. Esta es una enfermedad que empieza en el páncreas y se puede esparcir a otros órganos si no se trata con rapidez. Entre sus síntomas está la defecación continua, la pérdida del apetito, fiebre, vómitos y dolor en la zona del abdomen. Diarrea. Esta no es más que la defecación de manera continua de parte de nuestro can y las causas pueden ser muchas. Por lo tanto, se requiere de buena atención para evitar que el perro se deshidrate y pueda caer en un estado peor. ¿Qué debes hacer si tu perro defeca muchas veces al día? En caso de que sea un cachorro y la consistencia o el color es distinto al normal, debes llevarlo al veterinario. Debes atender rápido la diarrea en los cachorros porque puede ser mortal. Ahora, si el perro está en una edad adulta, no te quedes con los brazos cruzados. Llévalo con el especialista para que le haga un chequeo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber por qué tu perro defeca mucho y cómo tratarlo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.